¿Qué es un servicio escolarizado? Que llegue a toda la población que necesita y que le dé las herramientas a los niños y a los padres para poder aprender en esos años tan importantes para el desarrollo del cerebro. Justo antes de seis años cumplidos, estamos hablando básicamente de alrededor de 12 millones de personas. ¿Puede tener éxito la reforma educativa? Yo lo que te respondería es, sí puede tenerlo, pero será relativo en relación a lo que tendría si los atendemos desde que nacen. ¿El potencial de los niños puede estar afectado para los seis años? Sí puede estar afectado. Evitemos los dos extremos, el considerar que lo que no se hizo de cero a seis implica que esas personas quedaron como mercancía dañada, para usar un término espantoso. Es decir, fue muy criticado un planteamiento así que se hizo hace dos sexenios, diciendo no, no esperen buenos resultados del sistema educativo porque podríamos tener el mejor del mundo, pero como ya nos llegan dañaditos, pues ya no podemos hacer nada. La reforma educativa, digamos, en las piezas normativas o en los discursos de los funcionarios, prácticamente no menciona nada sobre educación inicial. No, no hemos todavía trabajado, por lo menos como mexicanos primero, este tema con presidencia. Se les envía el día de hoy el estudio. La reforma educativa no está tomando en cuenta el tramo de cero a tres, entonces parte de su, digamos, mal diagnóstico o de su diagnóstico miope es que no está considerando precisamente eso. Si tú hablas hoy por hoy con alguien en la Secretaría de Educación Pública de qué están haciendo de cero a tres, literalmente te dicen no nos toca.